Bueno, aquí estamos en el gimnasio, en el gimnasio que está junto con el Maracaná. O sea que, atrás de esta pared está el Maracaná, o sea, está junto, es como el Escuela de Arena y el Coliseo, que nosotros están juntos. Y ahorita, y ahorita están haciendo algo de Judo, un campeonato mundial de Judo. Y nos regalaron tickets, dos tickets, estamos todos, dos tickets, gracias. No sé, nos dieron la cara de bonitos. Y vamos a ir al ratito a ver más, ahorita vamos a ir al camino para el Cristo. Tenían todos como los grupos, colegios, escuelas de Judo o algo así. Un poquito acá, otro poquito allá. El rojo. Definitivamente esto es brasileño, esto de ahí, porque estamos que más gritan y estoy como arriba a Brasil. Mi compañero me estaba contando que en el avión venían unos peleadores de Judo también y cerca de nosotros y así que estamos pensando que es algo grande, internacional o mundial o quien sabe, no sé. Ya vimos unos peleadores portugueses también, así que, permiso. Así que ahorita vamos a ver qué onda.